Se denomina volantón a aquellas aves que dejan el nido, pero todavía dependen de sus padres para vivir. Son alimentados durante varios días más hasta que se independizan. Casi todos los volantones cuando quieren la comida aletean y emiten voces. El hornero cría con insectos a su hijo adoptivo. Cuando lo consigue, corre a dárselo. La tijereta les alcanza insectos y en este caso una araña. Los pechos amarillos aletean y gritan. Les traen insectos y arañas. El volantón sigue al adulto insistentemente que busca insectos entre los yuyos. La tijereta les alcanza rápido y en esto no 힘들cious. La tijereta les alcanza ninjas y agricultim. El gorrión pone la comida en la boca. Si nota que el grano o un trozo de pan es grande, lo desmenuza. El pepitero gris le da un fruto de pisingallo. Lo tritura antes de tragarlo. El venteveo alcanza una mora que la traga entera. El cardenal si nota que el grano es grande, lo tritura antes de ponerlo en la boca de la cría. La cotorra realiza un macerado que regurgita y pasa al joven. La cotorra realiza un macerado. Captura los peces, los sacude y el juvenil lo persigue hasta que consigue que se lo pase. La pollona negra le enseña a buscar las fibras vegetales y les pasa algunas a sus crías. La pollona pintada, ante el reclamo del pequeño, le trae un poco de comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!